saludos gente que tal les voy a mostrar este torno casero que realice y me disculpo con ustedes por no realizar un tutorial de como arme el torno y las piezas que utilice y todo bueno este torno lo hice ya que ocupaba realizar unas piezas que ocupaba y pues bueno lo arme en en menos de tal vez en una hora hora y media y bueno no se me ocurrió hacer un video o algo asi como el torno resulto tan eficiente en su trabajo y tan bueno me dio muy buenos resultados pues decidí compartirlo con ustedes y explicar un poco como funciona y como lo arme a pesar de que no no hay un video de las piezas que corte ni como hice todo el montaje como y como mencione bueno estoy trabajando con unos motores DC y ocupo ocupaba que tuviera una polea para poder hacer un movimiento hacia una un mecanismo y no conseguí ninguna polea ninguna electrónica en ningún lado la mayoría que habían eran de de caseteras viejas y cosas así así que bueno decidí fabricar esta como ven quedo quedo bastante bien quedo bastante bien bueno hice varias pruebas hice una como esta hice una como esta realice esta otra también estas bueno no me funcionaron ya que bueno estoy utilizando una broca de tres milímetros que es igual al eje del motor son tres milímetros pero por el torno no es muy preciso y tiene vibraciones y variaciones pues quedo quedaron flojas las las muestras que hice para compensar ese ese fallo pues bueno por eso fue que realice esta otra simplemente lo que tengo que hacerle es un orificio acá ya sea de los dos lados este y este otro lado para para hacerle rosca a ese orificio y ponerle un tornillo hacer un prisionero ya con eso puedo atonellar la la pole al eje y ya funcionaría correctamente bueno por esa necesidad de estas piezas fue que construí este torno como les dije como les dije bueno no hice ningún video de de como montarlo o algo así voy a explicar lo que utilice y como lo como lo realice y bueno empecemos por esta parte estoy utilizando un motor de de un taladro eléctrico aquí se aprecia bien pero bueno es igual a este es un motor de 18 voltios con su caja de reducción al bueno hacer un motor con con ese tipo de caja de reductoras tengo muy buen torque ese torque es esencial para poder trabajar con piezas metálicas yo no quería utilizar un torno de madera o algo así lo que quería era hacer piezas metálicas y este motor me brinda esa fuerza ese torque que necesito para poder crear esas piezas como ven bueno es una base de madera una base de esta madera contrachapada y esto no es crítico la medida puede ser cualquiera como ven bueno ahí tenía un corte en L y la use para poder poner el control de velocidad y una fuente de alimentación tengo esta otra base que es para para montar el soporte del motor todo este conjunto está montado en estos rieles estos rieles son los que utilizan en los roperos o en estos muebles de cocina que tienen gavetas y cosas así para poder sacar las gavetas o los cajones son los mismos rieles bueno yo los corte a la medida que necesitaba y los coloque como ven bueno el cabezal ya el cabezal queda móvil ya con eso puedo trabajar distintas distintas piezas bueno el soporte del motor lo hice con dos láminas de este mismo contrachapado las atornille y bueno ya me quedo una base bastante rígida en donde puede colocar el motor de igual manera en esta otra parte hice lo mismo dos láminas de de madera y las atornille esto me brinda bastante resistencia en la hora de como es el torno no tiene ningún medio mecánico todo es manual entonces yo tengo que ejercer fuerza para ya sea para hacer un bueno esta es una muestra que tenía ahí un orificio por ejemplo esto es un tornillo le hice un orificio en el centro también tiene aquí le hice una una pequeña raya con una de las de las limas con las que trabajo bueno si nos vamos a las medidas como les mencioné nada de de esto es crítico pueden hacerlo como gusten las medidas que yo utilice serían siete centímetros de ancho por diez centímetros de alto que sería la la base o el soporte del motor a este le realicé un agujero con una una broca paleta para poder para que entrara esta parte del motor y luego le puse unos unas cuñas para que quedara bien bien sujeto la base del del cabezal por decirlo así móvil es de doce centímetros por siete centímetros siete y medio que es aproximadamente lo que tiene estos siete y medio y esta otra parte son ocho centímetros de ancho por trece centímetros de alto y el espesor serían dos centímetros y medio que son la suma de las dos tablas que con la que se está realizando las dos piezas los dos soportes también bueno hice un pequeño circuito con 555 es un control de motor por PWM el diagrama es este bueno es un circuito sencillo PWM con un típico 555 no hay muchos cambios bueno yo siempre utilizo y recomiendo utilizar fotoacoples bueno igual depende de la de la de la operación que vayan a realizar con el mosfet pero si es una operación de switcheo eh siempre recomiendo utilizar un fotoacop esto va a permitir que establece las tensiones correctas del gatillo o de gatillado al mosfet así la tensión perdón la resistencia interna a la hora de hacer el el switcheo va a ser la mínima que dice el manual ya sea el nt o o el manual que estemos viendo el del del mosfet que estemos utilizando como ven bueno es un circuito sencillo se me olvidaba bueno yo comete un error que conecte los 19 voltios al 555 no bueno no me fallo y no me ha fallado aun pero no esta bien hacer eso ya que la tensión de trabajo del 555 debe andar entre 12 a 15 voltios y a 19 es un poco elevado para para el funcionamiento de dicho integrado bueno yo lo he estado usando el 19 completo entonces no no me ha fallado y espero que no me falle ahora bueno lo que estoy utilizando para trabajar las piezas son estos bueno compre un juego de de esas limas son limas normales para metal tienen diferentes formas circular hay triangular cuadrada con eso de ahí pude dar la forma al a la polea que requeria fabricar y bueno el motor como es tiene bastante torque puedo ejercer mucha fuerza y no se me va a detener eso es esencial como mencione a la hora de ya sea de hacer un corte por ejemplo si quisiéramos hacer un corte con una hoja de segueta para la pieza para retirar la pieza que trabajamos se ocupa hacer mucha presión y el motor la soporta igual a la hora de de hacer el un orificio alguna pieza bueno yo empiezo siempre con una broca pequeña y voy aumentando los milímetros hasta llegar al a los milímetros adecuados y bueno los dos choc que estoy utilizando acá tienen una apertura aproximadamente centímetro y medio serían quince milímetros es bastante la verdad que bueno puedo utilizar brocas de diez milímetros bien bien para hacer piezas ya sea trabajar piezas más grandes o hacer no sé quitar alguna rebaba o algo así y esta pieza que realicé como ven si es de diez milímetros un centímetro y tiene aproximadamente un centímetro uno punto dos bueno doce milímetros de largo y bueno si trabajé con diferentes papeles de lija para darle un acabado un poco más profesional y además de las brocas y las limas que utilicé pues trabajo la verdad que trabajo muy bien por eso quise compartir el video ya que bueno no pensé que fuera hacer un torno así con con esta calidad vamos a hacer una prueba y vamos a hacer una prueba bueno ahí está al mínimo por eso el motor está como roncando porque el pulso PWM está más apagado que encendido ahí podemos variar la velocidad obviamente con una velocidad muy baja pues el torque se reduce ya yo con una mano puedo detener el el motor si le ponemos más fuerza pues ya obtenemos la potencia que y no lo vamos a lograr detener ya con eso podemos trabajar piezas en metal y 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 la ventaja de un torno como este es que bueno podemos trabajar piezas bueno esto es una pieza de 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 metal no tiene ningún tratamiento podemos utilizar trabajar en cobre aluminio bronce y metales que sean suaves ya si utilizamos algún material por ejemplo los como una broca que son materiales ya con tratamientos especiales pues va a costar más obviamente una una lima va a costar rayar en la superficie o rayar en si el material de la broca por eso es mejor usar materiales un poco más más suaves y bueno eso sería el el torno torno para metal igual si quisiera hacerlo para madera o le adapto una pieza que gire o le quito el shock y le pongo una pieza igual que pueda rotar así a la hora de poner un trozo de madera pues este va a poder a la hora que gire va a girar igual con el ya podría utilizar alguna gubia o alguna pieza un formón o alguna pieza afilada para hacer la figura en madera bueno espero que el video les les haya gustado muchas gracias igual a todos los todos los suscriptores que han llegado últimamente a mi canal y a todos los que han estado siguiéndome se los agradezco mucho y espero que los videos sean de o el contenido del canal sean de su agrado espero subir más videos como estos y mostrar los aparatos herramientas o sistemas electrónicos robótica lo que sea que esté haciendo y ayudarlos con cualquier proyecto que tengan muchas gracias y nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video y 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 nos vemos en el próximo video